La famosa máscara Anonymous que muchas veces las utilizan los protestantes, justicieros y hackers, fue inspirada en un hombre que murió forturado. El 5 de noviembre de 1604, Guy Fawkes y Robert Kastevi junto a un grupo de católicos, planeaban asesinar a un monarca junto a su familia. Pero su plan falló por las fuerzas del rey Agies a una carta anónima que le llegó y pudieron evitarlo. Fawkes fue torturado durante dos meses y luego enviado a la orca. Luego en 1982, nació un gom y llamada V de Vendetta, fue donde le dieron vida a la máscara de Anonymous. ¿Sabías que el mayor desastre marítimo en la historia fue el hundimiento del Willem Mustloff? Sirvió al tercer Reich desde 1938, durante el período de la Alemania nazi en tiempos de paz. Sin embargo, esta embarcación sufrió un terrible final el 30 de enero de 1945. Fue torpedeado por el submarino soviético. S-13, un bien sose con 9.343 personas a bordo, constituyendo la mayor tragedia marítima de la historia. ¿Sabías que contrariamente a la creencia popular, el primer largometraje animado en la historia del cine no es Blancanieves y los Siete Hermanos? Se le atribuye al largometraje El Apóstol, una película argentina de 1917. La cinta se realizó 20 años antes de que Disney hiciera Blancanieves y los Siete Hermanos. Duraba 70 minutos y el requirió de 58,000 dibujos para ser complicada después de 12 meses. ¿Sabías que Cataratas del Paraíso, de la película Apuna Aventura de Altura, fue inspirado en un lugar real? En una escena de la película hablan de Sudamérica pero no especifican qué país. Su nombre real es, el Salto Ángel, Querepacupa y Bená en idioma Pemón que significa salto del lugar más profundo. Y está ubicada en Canaima, en el estado Bolívar, Venezuela. Y además el Salto Ángel es la catarata más alta del mundo, con una altura de 979 metros. ¿Sabías que José Fernández, el mexicano que diseñó los trajes para la misión espacial SpaceX? Elon Musk lo contactó para crear los trajes. Al aceptar, Fernández pensó que se trataba de un proyecto fílmico, y no de un proyecto real que trataría de llevar a astronautas verdaderos al espacio. Fernández también ha sido el responsable de crear trajes como el de Spider-Man, Batman, Capitán América, entre otros. Fin.